El día de hoy vamos a estar viendo cuando Jesús bendice a Pedro. En Mateo 16 vemos que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. En ese momento Jesús primeramente le dice que lo reconoce, de que él ha reconocido y ha aceptado una revelación de parte del Padre reconociendo a Jesús. Después lo nombra de Simón a Pedro y después de eso le da una promesa. Nosotros siempre vemos a lo largo de la Biblia de los hombres que muchas veces ellos no confiaban en sí mismos, pero Jesús cuando le da esta promesa a Pedro, lo hace porque sabe que Pedro va a poner a Jesús como el centro de su vida. A lo largo de lo que vemos de la historia de Pedro, él a pesar de sus fallas, él hace que siempre Jesús sea exaltado en todo momento. Y quiero que leas conmigo en 2 Pedro 1, del 3 al 4 nos dice, Nos deja, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Cuando comenzamos a seguir a Jesús, nosotros somos llamados a ser obedientes a Él. Tal vez el día de hoy tú no sabes o no conoces los planes perfectos de Él, pero si confiamos y sabemos que Él es un Dios bueno y que sus planes son mayores que los de nosotros, el amor de Jesús va a vencer todo miedo y vamos a poder llegar a ser lo que Dios nos manda a hacer en nuestras vidas.